Esta película acabó con la vida de sus actores. Les provocó una enfermedad incurable. Su protagonista era la más grande estrella del mundo y tampoco pudo salvarse. Hoy muchos conocen las maldiciones y dramas que envuelven a películas como Poltergeist, El Cuervo y hasta las películas de Superman. Pero no hay cinta más trágica que El Conquistador de 1956, pues sus actores y técnicos no sabían que trabajar en ese set que parecía inofensivo les costaría la vida años después debido a una horrible enfermedad. John Wayne, Susan Hayward y Pedro Almendariz protagonizaron la cinta basada en la vida de Gengis Khan, que fue considerada una de las peores de la historia. Y eso sin considerar los traumas que provocó. La filmación se llevó a cabo en Utah, en una época en la que el gobierno estadounidense llevaba a cabo pruebas nucleares en las zonas aledañas. Se detonaron 10 bombas radioactivas un año antes de que comenzara la grabación. De los 220 miembros del equipo, 91 desarrollaron diferentes tipos de cáncer por estar expuestos a la radiación en la locación y porque los productores llevaron más de 60 toneladas de tierra, posiblemente contaminada, de vuelta a Hollywood para filmar nuevas escenas. En los siguientes años, 46 personas del equipo murieron de cáncer, entre ellas el director y todas las estrellas del Conquistador. Pedro Almendariz vivió con dolores corporales después de la filmación. Se quejaba tanto de malestar en la cadera que años más tarde, mientras trabajaba junto a Sean Connery en una cinta de James Bond. Lo diagnosticaron con cáncer en los huesos de la cadera, que hizo metástasis en pulmón y esófago. Pedro no resistió vivir con tanto dolor y acabó con su vida en 1963. John Wayne era la más grande estrella de Hollywood en aquel entonces, y aunque muchos lo criticaron por dar vida al fundador del imperio mongol, este papel lo acercó rápidamente a sus últimos días. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 1964 y le extirparon el pulmón izquierdo y dos costillas para contener la enfermedad. Años después encontraron rastros de cáncer en su estómago y ahí fue cuando se lo atribuyeron a la exposición de radiaciones en el Conquistador. Wayne murió en el año 79 y desde entonces su familia ha luchado para prevenir esta enfermedad. Susan Hayward también desarrolló cáncer en el pulmón, que con los años se movió hacia el cerebro. La actriz sufría constantes convulsiones y murió luego de un trágico episodio en 1975, cobrando una víctima más de la producción maldita. Dick Powell, el director de la cinta, también falleció debido al terrible error de grabar en zonas radioactivas. Su médico particular encontró tumores en su cuello y pecho, y para 1963 la enfermedad se encontraba tan avanzada que ningún tratamiento lo ayudó, y murió ese mismo año. Aunque su viuda ha dicho en varias ocasiones que la muerte de Powell se debió a cáncer de pulmón porque el director había fumado durante años, muchos aseguran que al igual que el elenco del Conquistador, Powell sucumbió por estar en el lugar y momento equivocado. De no haber filmado en zonas de pruebas nucleares, todo se hubiera evitado. ¿Ya conocías lo que pasó detrás de cámaras de esta película? Si te gustó el video, no olvides compartirlo y dejarnos un like, y comenta con el emoji de cara sorprendida para saber que llegaste al final. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima.